El Imperio Royal El Imperio Royal Llegó de cualquier manera Le rompo el melón Y también hasta la pera Llegó el momento Y el humilde se revela Se vive en la película Como una novela El Imperio Royal Récords Los Devils Los Devils Los Devils Gracias por ver el video.